Las familias en general del municipio de Belén, departamento de Rivas, celebraron el Día de la Dignidad Nacional, con un pintoresco y alegre festival que recorrió las calles del hermoso y cálido municipio. El Día de la Dignidad Nacional El festival inicio en la Casa del Partido y culminó en el Parque Municipal de Belén con presentaciones culturales. En esta tarde le decimos presente a nuestro pueblo, a nuestro comandante, a nuestra revolución, este 4 de mayo, celebrando este Día de la Dignidad Nacional, donde honramos a nuestras madres, héroes y mártires. Desde nosotros, cada uno de los espacios de recreación, espacios de esparcimiento, estamos promoviendo la paz y a continuar con este legado que nos dejaron estos grandes hombres, como fue nuestro general Augusto César Sandino. Gracias a este buen gobierno sandinista, Nicaragua es digna y respira tiempos de paz. Alexander González, lo que se vive.